Bailala, el catagante sin miedo A ti te gusta el dembow Si tu quieres dembow, yo te traje dembow A la gente le fascina como yo hago el dembow Si tu quieres dembow Con precaución, porque hasta para raper del conyo me pongo mi condón Tu me gustas, pero no me llevo la emoción Porque hasta para raper del conyo me pongo mi condón Mira a ver, que tu me tienes cansado Otra menea, otra fea Otra menea, otra fea Otra menea Me dijo me talo preso y me lo manda bajo alto barra Yo quiero mi puta Yo quiero mi puta Yo quiero mi puta Yo quiero mi puta El papá de Cuba, ese viejo pregó Hace tiempo que no me monto Pero hoy vengo por ti papá candelo El dueño del cementerio Saludos que tal mi gente Bien adentro de youtube tu canal Suscríbete, dale like Vámonos de una vez a lo que vinimos Hoy domingo con las noticias Con papá bien adentro Un hallazgo inquietante Ha sacudido a los comunitarios En los alrededores donde queda ubicado el liceo padre Daniel en Miches Resulta que en esos precisos momentos Dan cuenta del terrible hallazgo donde fue localizado Un feto en las instalaciones del centro educativo Parece haber sido el resultado de un aborto casero Y fue descubierto durante un periodo en que las clases estaban suspendidas Lo que sugiere que el cuerpo podría haber estado en el lugar durante varios días Las autoridades locales han iniciado una investigación Para esclarecer como fue que eso llegó ahí Tanto la policía como los funcionarios del ministerio público Están trabajando en conjunto para resolver el caso También para identificar a los responsables del incidente Además Se le pide a la comunidad que colabore Proporcionando cualquier tipo de información Que pueda ser relevante para esta investigación Por otro lado En estos precisos momentos Las autoridades policiales Pertenecientes a la dirección regional Cibao Sur De la Policía Nacional Lograron la captura inmediata En tiempos récord del ciudadano Jorge Arno Rosario De 43 años En la intersección de la calle central con Jaragua En la provincia de Monseñor Noel El mismo es el responsable del homicidio del nombrado José Ramón Rosado En el distrito de La Salvia Los quemados de Bonao Específicamente en el villar De Magali Bar En dicho incidente Ocurrió Un acto de violencia Que tuvo que haber con rencillas previas Donde Rosario le entró a Rosado Con un puñal Las investigaciones iniciales revelan Que Rosario y Rosado Habían tenido un altercado en diciembre del 2023 Este sábado al encontrarse nuevamente en el bar Rosario invitó a Rosado a salir al exterior Donde le propinó varias puñaladas Posteriormente el pendejito Ete salió huyendo en un Toyota Canary Color dorado El agresor fue localizado y detenido Tras su captura fue trasladado a la dirección Regional Sibao Sur Para continuar con los procedimientos legales correspondientes De ahí nos vamos para Atomayor Donde la policía preventiva En colaboración con el DICRIN Le echaron mano A Guillermo Alexander Díaz de la Cruz De 39 años Quien fue captado en un video Robándose un abanico De la parada de transporte público Díaz de la Cruz Originario de Miches Pero se encontraba alojado en Punta Garza Admitió Ante las autoridades Que empeñó el abanico por 400 pesos A un individuo Identificado como Jesús Sánchez De 20 años Residente en las Malvinas Sánchez en colaboración con las autoridades Devolvió el abanico robado De manera voluntaria El incidente fue Registrado por una cámara de seguridad De la compañía de transporte Que mostró a Díaz de la Cruz Cometiendo el robo En plena madrugada Además se descubrió que el detenido Tenía un historial De deportación Desde los Estados Unidos Del 2009 Por asalto Y por estar peleando Así que este pasó De estar viviendo Los United A que lo deportaran A terminar robando abanico En República Dominicana Para empeñarlo Que bajito caiste Guille Tanto que te lo dije Que te portara bien Por otro lado Alex de León Residente en Villa Isabela Ha fallecido Tras un accidente de motores Que fue reportado En las últimas horas El trágico suceso Ocurrió cuando De León Perdió el control De su motor Resultando en un accidente fatal Que le cobró su vida Las autoridades Están investigando Las circunstancias Del siniestro Mientras La comunidad local Lamenta la pérdida Del joven Por otro lado Aquí estamos viendo Francisco Javier Sepúlveda Reyes A quien le cantaron 20 años en la chirola Por el lecho de sangre En el que perdieron la vida Dos miembros del ejército De la República Dominicana Que le parece A 10 años cada uno Que vale la vida De Un ser humano En República Dominicana Ante las manos De estos delincuentes Y del Ministerio de Justicia El incidente Ocurrió El 3 de marzo Del 2023 En el Higüero De los Huaricanos En Santo Domingo Norte Durante una celebración De ascensos De las víctimas El quinto tribunal Colegiado de Santo Domingo Compuesto por los magistrados Julio Ibar Ortiz Laiza Matos Durán Y Nelsi Ciomara Ortega Ramírez Dictó La sentencia Después de que El Ministerio Público Representado Por la fiscal Ivete Mateo Presentara pruebas contundentes Contra El Tiguerón Ete Este violó Los artículos 295 Y 304 Del Código Penal Dominicano También Más artículos La investigación Dirigida por la fiscal Dayana Castillo Reveló Que el conflicto Comenzó cuando Sepúlveda Reyes Mostró su arma En un establecimiento De bebidas alcohólicas A pesar de la discusión Inicial Se calmó Más tarde Sepúlveda Reyes Disparó Contra el sargento mayor Danilo Antonio Aquino Gómez A quien habría llamado Al baño Tras el disparo El segundo teniente José Ángel Román Disla Se acercó al lugar Y también fue atacado Por Sepúlveda Reyes Resultando en la muerte De ambos oficiales Por otro lado En Puerto Plata Bajo la supervisión Del general Jorge Luis Galán Director regional Jorge Luis Galán Director regional norte Y el coronel Aneuri Ruiz Del Dicrín De la policía nacional Han logrado Identificar Rápidamente A cinco personas Involucradas En un hecho de sangre Del joven Edgardi Martínez Ha ocurrido El pasado sábado 3 de agosto En Montellano Ahora Tres de los sospechosos Han sido arrestados Sin embargo Hay que destacar Que en el video Disponible Del incidente Se aprecia La presencia De dos personas Que llegan a bordo De un motor Una de las cuales Acabó con la vida De Edgardi Las autoridades También Han recuperado Dos armas De fuego Y un vehículo En relación al caso Se espera Que la captura De los dos Restantes Sospechosos Se realice En las próximas horas Por otro lado Ayer sábado Atracaron El interior De una sucursal Del Banco Vimenca Western Union La cual se encuentra Ubicada En la Plaza Internacional En el municipio De Sosúa En Puerto Plata Se trató Supuestamente Tres encapuchados Armados Los cuales Estaban Completamente Equipados Con cascos Y mascarillas Para luego Meterse A la sucursal Citada Donde justamente El establecimiento Estaba poco Concurrido Los asaltantes Quienes mantuvieron A los empleados Bajo amenaza Lograron Apoderarse De dos bolsas De Mucho cuarto No se sabe Cuanto fue Que se robaron Después De perpetrar El robo Los asaltantes Escaparon Sin causar daño físico A las personas Presentes Aunque las Intimidaciones Con armas de fuego Todavía Se están recordando A la gente Que estaban ahí Las autoridades locales Las autoridades locales Incluyendo Varias unidades De la Policía Nacional Y agentes De el DICRIM Han iniciado Una investigación Y están revisando Las grabaciones De las cámaras De seguridad Para identificar A los responsables Del crimen Y con esos Cascos Y mascarilla Dudo que Vayan a identificar Mucho ahí Eso tiene que averiguarse Quien de la persona Que está adentro Fue que le avisó Vengan ahora Que hay mucho cuarto Y hay poca gente Porque eso tiene que ver Con alguien De ahí adentro Por otro lado Una embarcación Que llegó la mañana De El día anterior Sábado Al Muelle De Puerto Plata Con dos pescadores En condiciones críticas Ronald Peralta Uno de los pescadores Fue encontrado sin vida Tras ahogarse Mientras que Hansel Vásquez El segundo Llegó en estado delicado Aún vivo Ambos hombres Originarios de Puerto Plata Fueron rescatados Recientemente La causa del incidente Aún No ha sido determinada Las autoridades Están esperando El informe oficial Para esclarecer Los detalles Me imagino Que cuando dice Que rescataron A ambos Fue que les rescataron El cuerpo a uno Y el otro Todavía está vivo La comunidad Está a la espera De más información Sobre lo ocurrido Y las circunstancias Que llevaron A este trágico evento Se insta a mantenerse Atentos Para futuras actualizaciones Sobre este caso Por otro lado En la noche del sábado Un joven sufrió Un grave accidente De motores En Fantino Provincia Sánchez Ramírez El impacto del siniestro Fue tan severo Que el joven Quedó en estado crítico Los primeros informes Indican que el accidente Fue de gran magnitud Dejando al joven Con heridas Que han puesto Su vida en peligro Aunque hasta el preciso Momento de ahora No se conoce Con exactitud El estado de salud Del afectado Ni tampoco Su identidad Por otro lado En una tarde de violencia En la calle María Trinidad Sánchez De San Pedro de Macorís Un hombre Identificado Como Miguel Martínez Apodado Tipi Fue abatido De un disparo El incidente Captado por una cámara De seguridad Muestra el momento exacto En el que El cuñado de la víctima Conocido como Osiris Le dispara En un ataque Inesperado El presunto agresor Quien es esposo De una hermana De Martínez Ha sido el foco De una investigación Que busca Esclarecer los motivos Detrás de este ataque A pesar de la captura Del video Las razones En la avenida Padre Abreu El entorno Colaboración Dosera de la policía De dar cargos Por estafa Las autoridades Conocido de la policía 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 Según Joan Acosta El hecho Ocurrió el pasado jueves Por la tarde Mientras Gabriel disfrutaba De un baño En la piscina De custodio En Arenoso El hermano De la víctima Explicó Que Jonathan Quien supuestamente Es miembro Del ejército De la República Dominicana Informó a la familia Que había Dejado a Gabriel Herido En la entrada Del liceo A pesar De una búsqueda Exhaustiva En el sector Los familiares No encontraron Rastros de Gabriel María Tavares Una familiar Expresó Su angustia Y pidió A las autoridades Policiales Que investiguen A Jonathan Para Obtener información Sobre el paradero De Gabriel Los familiares Han apostado Frente a la dirección Regional De la Policía Nacional De La Vega Exigiendo El inicio De una búsqueda Oficial Debido A su creciente Temor Por la seguridad Del joven Y por último Christopher Fernández Un joven Que salió La noche Del viernes Falleció Trágicamente En el canal De Riego Ubicado En la entrada De Jamao Camino A Cabuya Bakui En La Vega Momento En que este Regresaba A su hogar El accidente Ocurrió Cuando Fernández Al pasar Por Palmarito Calle 9 Aparentemente Perdió el control Del vehículo En el que se desplazaba Cayendo en el canal El impacto Fue tan severo Que el joven Murió al instante Las autoridades Están investigando La circunstancia Del incidente Para determinar Las causas Exactas Y posibles Responsabilidades Y por último Queremos felicitar A Mari Lady Paulino Que Nos puso a brillar En las olimpiadas Ganando el oro En su categoría Y corriendo Así que Muchas bendiciones Y muchas cosas buenas Vienen a continuación Para Mari Lady Que siga adelante Hasta la próxima A bailar con BNC ¡Ven y tuve! ¡Ven y tuve! ¡Ven y tuve!